Los reportes de ustedes al programa de Vale Saber siempre son valiosos. Me encuentro en pleno jardín principal, donde fue reportado ya la inexistencia de un árbol, aquí, realmente en el centro del jardín, junto al kiosco o frente al kiosco, donde están todos estos jóvenes, aquí está el kiosco y aquí está, como ya no hay un árbol. Pero lo peor no es eso, ya no existe este árbol, pero ahora vamos a ir al árbol siguiente. El árbol siguiente está muerto y sin embargo parece ser que las autoridades no hacen absolutamente nada para su rescate. Completamente muerto el árbol, que también van a tener que quitar en breve y si no, si es por enfermedad, entonces va a seguir con los siguientes árboles y se van a acabar los árboles del jardín principal de Celaya ante el descuido de nuestras autoridades municipales, que se supone, pues deben de estar muy preocupadas, cuando menos el jardín principal, que es lo que habla de Celaya, que es a donde llega la gente que viene a visitar Celaya, que aquí se reúnen todos los días miles de jóvenes y que sin embargo, vea usted, este ya tiene tiempo porque ni siquiera se ve que la tierra la hayan levantado hace poco y ya no hay árbol. Y el que le sigue, no sabemos si por enfermedad, ya está seco, completamente seco, es así muy bien recortadito, la verdad es que poca gente aprecia a una primera vista poder llegar y poderse dar cuenta que este árbol ya se murió y que el otro no nada más se murió, ya lo quitaron y ahí dejaron una raíz para recordar que alguna vez existió un árbol, un árbol del jardín principal de Celaya. Hoy, muriéndose, no sabemos si por enfermedad o por qué, pero este lo cortaron y aquel está completamente seco. Se supone que servicios municipales a través del área de parques y jardines le da un mantenimiento, digamos, frecuente al jardín principal, a sus árboles, los poda, pero este, este ya está, ya está seco, está muerto. Lo cortaron, le hicieron la figura, mire usted. Y precisamente junto al otro árbol, que alguna vez hubo ahí un árbol y que ya lo tuvieron que quitar y ahora más quedan ahí las raíces y la supuesta lámpara que le daba luz por la noche. Ya ni siquiera está el enrejado que acompaña a los árboles para darles más protección. En el jardín principal, el programa de Vale Saber para la gente de Celaya, tu jardín se está muriendo.